...a banda que se especializaba en el secuestro de empresarios y tenía planificado el secuestro de un empresario muy reconocido para esta semana. Atención con este tema porque se van a conocer en las próximas horas escuchas de cómo actuaba esta banda. Este fue el asenamiento, una banda que secuestraba empresarios en la zona sur oeste y también en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, el viejo Tano, el líder de esta banda, muy comprometido por las escuchas telefónicas, lo encontraron en una cama matrimonial durmiendo con otro sujeto. La investigación se realizó a través de escuchas telefónicas donde los secuestradores daban nombre concreto de las futuras víctimas, con nombre y apellido de empresarios que estaban planificando para esta semana de la Navidad un nuevo secuestro en la capital federal. La banda operaba de la siguiente manera. Primero investigaban varios días a los empresarios para elegirlos, luego le hacían un seguimiento para saber sus horarios y movimientos y finalmente los secuestraban en la calle a plena luz del día.